En esta temporada de recogimiento y tareas familiares, las apps nos ofrecen maneras de aprovechar el tiempo y de manera pedagógica aprender y distraer la mente. Este es un top de Digital Store perfecto para esta temporada de caza. Número 5. Sharpen Blade. En este juego, en donde al usuario se le entrega el rol de herrero, debe crear las mejores armas. Además de esto, podrá coleccionarlas y conseguir nuevos logros con su trabajo. Número 4. Join and Clash. En este juego, el usuario deberá superar diferentes obstáculos para poder continuar con su camino. Al mismo tiempo, recoger la mayor cantidad de compañeros para combatir al final contra otros internautas. Número 3. Brain Test. Esta aplicación pondrá a prueba su capacidad de razonar creando situaciones extrañas donde se tiene que agudizar su ingenio para poder avanzar a través de muchos niveles. Número 2. Preguntados. Es un tipo de juego trivia en donde se reta al usuario con diversas categorías, para que sepa cuánto conoce de cultura general, deportes, arte, historia, geografía o ciencia, a través de divertidas preguntas. Es un juego interactivo que invita a los usuarios a pensar nuevos ángulos para patear el balón, en los cuales tendrá que realizar toda una carrera como un jugador profesional de fútbol. ¿Cuál de estos piensas compartir en familia? Son los recomendados de Digital Store. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!